Y está causando polémica un video producido por la Patrulla Fronteriza que muestra a los inmigrantes indocumentados como asesinos. Jorge Miramontes, tú te encuentras frente a la estación de la Patrulla Fronteriza en Temécula. ¿Cuál fue el objetivo de pintar a los inmigrantes de esta manera? Jorge, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, y de acuerdo con la portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza, la grabación fue realizada para resaltar las detenciones en la frontera sur. Cabe mencionar que el mencionado video ya fue borrado de la página oficial de YouTube. El video titulado The Garaway o La Huida comienza con una escena en la que dos agentes de la Patrulla Fronteriza escuchan una noticia sobre el asesinato de una mujer a manos de un inmigrante indocumentado. Luego se escucha el reporte sobre un vehículo sospechoso. En otra escena se aprecia a los agentes federales detener a un carro lleno de inmigrantes. Cuando las puertas se abren, los pasajeros huyen hacia la maleza, perseguidos por los agentes. Después, un fugitivo emerge por un callejón y se acerca a un hombre por detrás. La grabación muestra el brutal ataque y a la víctima retorciéndose en el suelo. El agresor agarra el teléfono de su víctima y huye. Este video me causó asco y nos debe de indignar a todos por racista y venenoso contra toda nuestra comunidad. Por su parte, en un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza explicó. La intención inicial era informar a la fuerza laboral y posteriormente se determinó que también serviría para informarle a la comunidad y a los ciudadanos sobre el trabajo y los peligros que enfrenta la Patrulla Fronteriza y la comunidad en general. Si bien el material fue retirado de la página oficial de la Agencia Federal, activistas consideran que tiene un trasfondo político. Esto es solamente el comienzo de un ataque contra la comunidad latina para hacernos parecer como una fuerza ajena, ilegal y una amenaza al orden de este país. Al final de la grabación aparece el logotipo de la Patrulla Fronteriza con la siguiente frase Protegiendo a Estados Unidos todos los días, honor primero. La Oficina de la Patrulla Fronteriza confirmó que sus agentes participaron en la producción del video, añadiendo que ese grupo está destinado a un rol de comunicación. Este reporte desde Murrieta, California. Soy Jorge Miramontes. Regreso contigo. Completo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video